Y aquí también hay gente muy honorable, ¿no creas que no lo hay? ¡Ah! ¡Muy buenos días! Y bienvenidos a nuestros pocos minutos de su programa, ¿Por qué oramos? Espero que no tengan hambre en ese momento, porque hoy tenemos con nosotros un chef muy reconocido, pues en Hwandín, Japón, por lo menos, sí. ¡Buenos días, Chewichín! ¡Ah! ¡Só, Mondongo-san! ¡Pero muy buenos días! ¡Mucho gusto estar aquí! ¡Muy invitado! ¡Feliz Chewichín! ¡Conocer a Mondongo-san! ¡Ah, sí! Bueno, es mi placer tenerte aquí con nosotros, Chewi. Tú eres un chef extraordinario y un hombre de oración, ¿cierto? ¡Claro, Mondongo! Yo conozco Cochinal y Olal a Dios también. Conozco a Veldinal Spalx-san, padre de Mondongo-san. ¡Oh, sí! Chewi, mi papá es un cliente tuyo. Él siempre va a tu restaurante. Bueno, cuéntanos tu historia. ¡Sí, Mondongo-san! Esta es la buena historia. Dios ayuda a Chewichín en negocio del restaurante. Él ayuda cuando Chewi ola. Pero ayuda en manera diferente que Chewi piensa. Dios es así, Chewi. Él no piensa como nosotros. Yo creo que él es mucho más inteligente que nosotros. Bueno, pues, por lo menos, ni siquiera yo sé contar bien. Bueno, sigue. ¡Ah, bueno! Hubo tiempo cuando Chewichín no logró buen negocio. Clientes no querían más a los. Demasiado a los. Chewi desesperado. No sabe qué hacer. El restaurante casi ciela. ¡Oh, no! ¡Qué terrible! ¿Qué tal si todos los colombianos pararan de comer arroz? Oh, bueno, no sé si sería buena idea o no. Bueno, sigue Chewi. Sí, Mondongo-san. Muy Chewi desesperado. Entonces, ocurre la idea. ¿Por qué no hablar con Dios? Cuando estamos con dificultades, es una buena idea hablar primero con Dios. A veces, él te dará una solución o, por lo menos, él puede ayudarte a pasar este tiempo de dificultad con paz y a salvo. ¿Entonces hablaste con Dios? Sí, Mondongo-san. ¿Y qué pasó con tu arroz, entonces? Alós, no problem. Después de orar, Chewi conoce a Estrangelo. El espetable señor era de Italia. Él busca fileos, pero no encuentra por ningún parte. Chewi ofrece cositar fideos. El espetable señor, muy agradecido. ¡Uy, qué bien! Y eso tuvo que ver algo con tu oración, ¿cierto? ¡Claro! Dio otra, Chewi idea. ¿Por qué no cambia el menú? Chewi cambia el restaurante. Hola, Chewi. Es único restaurante combinación japonés-italiano. En todo Juan-Din. Hacemos mucha plata. ¡Ah! Entonces es por eso que mi papi, Bertin and the Spark, come en tu restaurante, cuando él está en Juan-Din. ¿A él no le gusta el arroz? Sí, Mondongo-san. Señor Spark-san, muy buen cliente. Muy respetable. Bueno, Chewi. Es muy agradable escuchar que Dios te dio esta buena idea. ¿Por qué no hablamos para que Dios también dé ideas creativas a los que están buscando soluciones parecidas? Honorable señor del universo, te doy gracias por permitirme estar en programa de Mondongo-san. Te pido que seas dando ideas a quienes no las tienen, en sus negocios y trabajos y estudios. En tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, Chewichi. Muchísimas gracias. Es cierto que Dios escucha nuestras oraciones y puede hablarnos. Y Él también puede inspirarnos con nuevas ideas. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Chewi. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si deseas contarnos una fantástica historia de cuando oras a Dios, escríbenos a mioraciones.arroba.yahoo.com Eso fue ¿Por qué oramos? Dios te bendiga. Oye, Chewichi. Mi papi dijo que de pronto un día de estos puede llevarme a tu restaurante. Es en Juan Dín, ¿cierto? Sí, claro que sí. Es por allá. Muy lejos, muy lejos. No, pero mi papá me puede llevar en la cápsula de teletransportación, acuérdate. Ah, sí. La Olegueldo, claro que sí. Tu papá es el muy gracioso al entrar por la puerta. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, sería muy bonito poder visitar a tu restaurante. Pero imagino que papá de todo, ¿no?